Si aún no tiene el título de su libro, recordarle que en el libro de Así hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche, en el libro se dice que no hay camino. En tanto, el poeta español Antonio Machado dice que caminante se hace camino al andar. Partiendo de ello, mi sugerencia respetuosa, si aún no tiene nombre de su libro, sería Mi Camino. Está bien. A mí me gustaría, a mí me gustaría, ¿saben cómo terminar el libro? ¿Saben cómo terminarlo? Con el poema de... El poeta Nayarita. Amado Nervo. Esa de que, vida. A él, pues, no. Es preciosa esa. Gran poeta. A lo mejor con eso terminamos, ¿no? Espérate, espérate, no, nada más vamos a ver el poema. No, no vamos a terminar. Tenemos tiempo. Todavía. La mayoría se va a quedar. Pues la mayoría, este, dijeron que se quedan al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron, pues, participar, ya los que conocemos, que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar la estafeta, con mucha anticipación, para que tengan el liderazgo, y otros que van a participar en procesos electorales, federales, locales. Y eso también es válido. Y eso también es válido. Miren qué bello esto. Este, vamos a la poesía, hombre. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque de ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. ¿Cierto? A mis lozanías va a seguir el invierno. Tú no me dijiste que mayo es eterno. Ayer, sin duda, largas noches de mis penas. Más no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Es precioso, ¿no? Vamos.